Con el lema La Unión del Paraguay sin Violencia se lanzó esta mañana la primera edición de los Juegos Universitarios Nacionales a realizarse del 23 al 30 de abril. El evento es organizado por la Asociación Nacional Deportiva Universitaria, que cuenta con el apoyo de la Cooperativa Universitaria Limitada. En estos Juegos Universitarios Nacionales tenemos cinco deportes, fútbol, futsal, handball, gole y básquet. Los horarios serían, para fútbol de campo, la competencia en la primera ronda sería viernes, sábado y domingo, en el turno de la tarde, a partir de las 14 horas. Para futsal, a partir de las 18 horas. Para básquet, se estaría realizando a la mañana, a partir de las 10 de la mañana. Vole, a partir de las 15 horas. Esos serían los horarios de las handball, a partir de las 15 horas también. Estos Juegos congregarán a 1.500 atletas en diversas disciplinas deportivas de todo el país y más de 150.000 estudiantes universitarios. Anuncian que pretenden la unión de todos los jóvenes y, por sobre todo, involucrar la no violencia en los estadios deportivos. Competir sanamente, difundir el deporte y la cultura y la solidaridad entre universitarios, creemos que es una actividad altamente gratificante para estos tiempos. La participación de más de 1.500 atletas a lo largo del certamen en todo el país, indudablemente que constituye una fiesta de la juventud universitaria y sus respectivas familias. Estamos convencidos que iniciativas de esta naturaleza, que tienen como misión cultivar las diversas disciplinas deportivas, ayudarán a mejorar las interrelaciones en los claustros universitarios. La inauguración será este jueves a las 20 horas en el Polideportivo 14 de mayo de la Ex Caballería.